Amén hermanos, les invitamos a estar en pie para alabar el nombre de nuestro Señor. A veces, como humanos, no comprendemos lo grande y lo maravilloso que es el Señor. Seguramente a ustedes en algún momento de su juventud le rompieron el corazón, ¿verdad? Porque así somos los humanos. Pero el amor de Dios es un amor perfecto, es un amor completo, un amor que no tiene igual y que no se acaba nunca. Así que cantemos hermanos, su amor es para siempre. A nuestro Señor la gracia soy, su amor es para siempre. Por la vida que nos entregó, su amor es para siempre. Cantar, cantar. La razón de poder nos extendió, su amor es para siempre. Por la gracia que Él derramó, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre, cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre está contigo, por siempre, y siempre, por siempre. Desde el amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por siempre, con la gracia de Dios permaneceré, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre, cantar, 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 cantar Su amor es para siempre 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 Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre está conmigo Por siempre y siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre está conmigo Por siempre y siempre Por siempre Amén Algún día estaremos con Él en la eternidad Alabando su nombre Pero también día a día podemos ver las cosas que el Señor hace con nosotros Tal vez si usted ve atrás y se acuerda de cómo era antes de conocer al Señor y cómo ha ido creciendo en Él Entonces podemos alabarle y bendecir su nombre y también reflejar esa luz y ese cambio que Él ha hecho a otros para que también vengan a Él Así que cantemos hermanos día a día Día a día puedo ver, oh Cristo Día a día puedo ver, oh Cristo Vida nueva y un nuevo sentir Vida nueva y un nuevo sentir Por eso quiero proclamarte con mi vida Y reflejar tu santidad y reflejar tu santidad y ser la luz Que otros puedan acercarse a tu camino Al ver lo que tu amor hizo por mí Día a día llenas el vacío Y me perfecciona tu poder Con amor cambiaste mi destino Con amor cambiaste mi destino Y me das valor para vencer Por eso quiero proclamarte con mi vida Y reflejar tu santidad y ser la luz Y reflejar tu santidad y ser la luz Que otros puedan acercarse a tu camino Al ver lo que tu amor hizo por mí Por eso quiero proclamarte con mi vida Por eso quiero proclamarte con mi vida Y reflejar tu santidad y ser la luz Que otros puedan acercarse a tu camino Al ver lo que tu amor hizo por mí Al ver lo que tu amor hizo por mí Al ver lo que tu amor hizo por mí Amén Pueden tomar su lugar, hermanos Les invitamos a estar de pie nuevamente, hermanos Dice el Salmo 19, 4 Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo Sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol Ciertamente nuestro Señor es grandioso Y su gloria es incomparable Así que cantemos a él, hermanos Porque además la gloria del Señor Se manifiesta en su iglesia, en su pueblo Así que cantemos, hermanos Veo la gloria del Señor hoy aquí Su mano y su poder están sobre mí Cielos abiertos yo voy a contemplar Y el amor llenará este lugar Veo la gloria del Señor hoy aquí Su mano y su poder están sobre mí Cielos abiertos yo voy a contemplar Y el amor llenará este lugar Yo quiero ver ahora su gran poder Su gloria inundando todo mi ser Voy a cantar con todo mi corazón Voy a cantar con todo mi corazón Y alabando su nombre Lo voy a cantar con todo mi corazón Y el amor llenará este lugar Y alabando su nombre Veo la gloria del Señor hoy aquí Veo la gloria del Señor hoy aquí Su mano y su poder están sobre mí Cielos abiertos yo voy a cantar Y alabando su gran poder Y el amor llenará este lugar Y el amor llenará este lugar Y el amor llenará este lugar En las vidas transformadas Y lo bueno hermanos es que el Señor Nos acepta como somos Nos da de su gracia infinita Aun cuando no la merecemos Aun cuando le fallamos siempre Nos otorga otra oportunidad Y las vidas transformadas Nuestra presencia aquí hoy son Una ofrenda grata para nuestro Señor Así que cantemos en esa conciencia hermanos Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Aceptame como ofrenda de amor Aceptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Ay, como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Sin nada más que darte Pues todo es Tuyo Señor Ay, como soy Señor Ay, como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción Me rindo solo a ti Tómame Señor Tal como soy Séntame como ofrenda de amor Séntame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Aceptame como ofrenda de amor Aceptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Sin nada más que entregar Sin nada más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción Me rindo solo a ti Tómame Señor Tal como soy Aceptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Aceptame como ofrenda de amor Aceptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Amén Amén, que nuestra vida sea como una ofrenda agradable a nuestro Dios Pueden tomar su lugar, hermanos Amén Hay momentos que se quedan Para siempre La memoria Como el sol De aquella tarde O la caricia de una madre O la caricia de una madre Pero nada se compara Al momento tan hermoso En que abriste tus alas En que abriste tus alas Y me cumplió tu amor Mi dulce Jesús Mi día y mi sol Mi día y mi sol La luz de mis noches Razón de mi paz No quiero olvidar No quiero olvidarme De aquel primer día En que mi alma tocaste Mi Dios Pasa el tiempo Y me pregunto Tantas cosas que no entiendo Amigos que se han ido Y dijeron Y dijeron Y dijeron Los que han muerto Pero en cada día nublado Vuelvo aquel hermoso día En que tú me abriste el cielo Y me cubrió tu amor Mi dulce Jesús Mi día y mi sol La luz de mis noches Razón de mi voz No quiero olvidarme De aquel primer día En que mi alma Tocaste mi Dios Mi Dios Queremos a Cristo proclamar Como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver Que Él es el camino al cielo Queremos ver Queremos ver Queremos ver A Jesucristo nuestro Rey Queremos ver Queremos ver A Jesucristo nuestro Rey Paso a paso hacia el frente Poco a poco a ganar Con la oración las fortalezas Todas caen Todas caen Todas caen y caen y caen Queremos a Cristo proclamar Como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver Que Él es el camino al cielo En la oración las fortalezas De la gente pueda ver Que Él es el camino al cielo Que Él es el camino al cielo